Pero de inmediato en el auditorio de la oficina de planificación del sector universitario OPSU se discute la asignación pública de cupos estudiantiles Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior. Nuestra compañera Leina Zanguino se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Adelante Leina, cuéntanos. Un saludo a todos y a todas, a los que están en esta sala. Y al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha por los medios de comunicación. Saludo, saludo en particularmente al pueblo hecho gobierno. En Venezuela gobierna el pueblo. Y cuando decimos, la doctora Luisa Ortega Díaz es una mujer del pueblo que es fiscala. Y aquí está con nosotros, garantizando eso. Cuando decimos Héctor Rodríguez, es un compañero en esta tarea por construir la patria bonita. Un muchacho de este pueblo, un hombre de este pueblo, convertido en gobierno como ministro de Educación. Cuando decimos Ricardo Menéndez, decimos un hombre de este pueblo, convertido en ministro. En esta revolución, en este proceso de transformación. Compañeros todos y todas en este camino a transformar, como lo venimos haciendo desde que llegó el comandante Chávez al poder hace 16 años, transformando esta patria en una patria bonita para todos y para todas. También le damos el saludo a Jorge Rodríguez, superintendente de su CERT, de certificación electrónica. A la profesora Azalia Venega, secretaria permanente del Consejo Nacional de Universidades. Hoy es un momento muy importante en el ciclo del año, de cada año de Venezuela, y en el ciclo de vida de cientos de miles de seres humanos, de jóvenes, muchachos y muchachas. Yo quiero iniciar leyendo una frase de nuestro comandante Chávez, que le da significación, profundidad a esto que estamos haciendo. Para esto fue que llegamos nosotros aquí, para construir una patria justa, una patria verdadera. Por eso tenemos que luchar muy duro, unidos para garantizar la continuidad de la revolución venezolana, del socialismo. Y buena parte de esa tarea descansa en los hombros, en los pechos y en las mentes de la juventud venezolana de hoy. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Hijos de la vida son ustedes, hijos e hijos de esta revolución. Madres y padres de la revolución bolivariana de este siglo y del que viene. Esto es para ustedes, muchachos de quinto año, de la FEDEN, que hoy nos acompañan. Este gigantesco esfuerzo que hizo el comandante Chávez, que hace el presidente Nicolás Maduro, y que hacen todos los servidores y servidoras públicas, es para que esta patria sea independiente, socialista y soberana en todo el siglo XXI y los que vienen. Decía, lo resaltaba nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando uno de ustedes dijo, nos estamos preparando para celebrar el tricentenario del nacimiento de Francisco de Miranda. Nosotros somos parte de la generación bicentenaria, ustedes son los constructores de la generación tricentenaria y lo que viene, esa Venezuela plena para todos y para todas, para los nacidos y para los por nacer. Vamos a darle inicio al proceso inmediatamente de asignación de cupos. Es un proceso electrónico, es un proceso que tiene cargado todos los requerimientos de todos los muchachos y muchachas de la patria. Y algunos que no son tan muchachos, porque también se inscribió gente que no está saliendo de bachiller, también se inscribió gente que está estudiando en la universidad. Rosaura, que nos acompaña aquí, es una de las analistas, y a través de ella y a ella, le agradecemos el trabajo de las decenas de analistas, muchachos y muchachas que hicieron el trabajo intensamente a lo largo de estos cinco meses. La patria te lo agradece, Rosaura, sin duda alguna, a ti. Vamos a mostrarle al pueblo de Venezuela lo que estamos haciendo. Eso que está ahí, en esta pantalla, es el menú del Sistema Nacional de Ingresos 2015. Yo le voy a pedir a Rosaura que ponga la opción 1, que es la consulta de asignado. Si ven aquí, se ve pequeño para acá, pero en la televisión lo ven, los aspirantes asignados son cero. A esta hora, nadie está asignado en el Sistema Nacional de Educación Superior. La opción 2, por favor. La opción 2 nos muestra cuál es la cantidad de cupos que tiene el país para ser asignados para las instituciones de educación universitaria. Y lo muestra ahí, 260.578. En el Sistema de las Instituciones de Educación Universitaria de Gestión Pública. A eso hay que sumarle 80.000 de Misión Sucre, 20.000 para Medicina Integral Comunitaria y 60.000 para otros programas nacionales de formación. Para una oferta global de 340.000 cupos para estudiantes. Sin contar la oferta de los institutos de educación universitaria de gestión privada. El paso 3, para seguir con este acto, porque esta asignación que va a suceder, la aplicación informática, va a durar en torno a 20 minutos. Porque tiene que cruzar 414.000 registros de personas que requirieron cupos con 260.000 cupos existentes. Entonces, la opción 3, que es correr asignación. Esto tarda en torno a un minuto. Ya ya aplicó el 3. Está en el periodo de latencia del microprocesador. El tiempo que el microprocesador hace lo que tiene que hacer. Y comenzó. Ahí están. Esas son las células de nuestros muchachos y muchachas. Ahí se ve el inicio. Ahí, en esa alta velocidad, se ven las células. 18 millones, 19 millones, 20 millones. Esos son los muchachos de nuestro país. Con esas células. De los que vienen creciendo. De los que van a construir este siglo XXI. Importante la cronología que nos trajo hasta aquí. El 21 de noviembre, día del estudiante, nuestro presidente Nicolás Maduro, le ponen la tarea al movimiento estudiantil y al ministerio que en el año 2015 tiene que ser el primer año de la democratización plena del acceso a la universidad. Viene así siendo. Pero en este año el 100% de los cupos tienen que estar asignados. El 16 de diciembre, en el Consejo Nacional de Universidades, se decide por mayoría el nuevo sistema de ingresos. ¿Qué es el nuevo sistema de ingresos? Antes, hasta el año anterior, el 97,5% dependía del índice académico. Y resulta que la persona es mucho más que la nota que sacó. Es importantísima la nota que sacó. Pero también es importante su condición socioeconómica. Porque la educación, como proceso social, tiene una función tremenda. Es lograr la equidad y la integración. Por tanto, la condición socioeconómica pesa 50% el índice académico y 30% la condición socioeconómica. Pero la gente no vive en el aire, vive en un territorio. Y entonces el territorio pesa 15%. Porque es otra dimensión del ser humano, que tiene una condición socioeconómica y vive en algún lugar. Y tiene algún índice académico. Y en esta construcción de esta patria que estamos haciendo, donde es tan importante participar, estamos dando un 5% a la participación, a la dimensión social de cada ser humano. Por tanto, el nuevo índice, aprobado por mayoría en el CNU el 16 de diciembre, toma en cuenta las cuatro variables. Para ser mucho más justo, mucho más democrático y absolutamente legal. El artículo 20, numeral 6 de la ley de universidades, le asigna al Estado la atribución de seleccionar los aspirantes y los que ingresan al Sistema Nacional de Educación Universitaria. Y esa resolución del 16 de diciembre, la resolución 113, que aparecerá en Gaceta hoy, que apareció en Gaceta hoy, le da toda la fuerza legal a esta decisión. Que antes de ser legal, ya es justa. Arranca por la justicia y sigue por la legalidad. Y este proceso se complementa con la legalidad. Y este proceso que estamos haciendo aquí, lo tenemos ahí en esas cinco palabras. Es un proceso justo, porque va para todos. Es un proceso incluyente, porque busca que todos estén. Es eficiente, porque busca las herramientas informáticas para hacerlo en el lapso más breve. Es transparente. Por primera vez, los muchachos y muchachas, yo hice la prueba de actitud académica en el año 83. Y yo hice la prueba de actitud académica y hasta que me publicaron, yo no sabía qué pasaba. Pero los muchachos de hoy no tienen tres opciones, como teníamos antes. Tienen seis. Y cuando ponen su nota, sus datos, les arroja el índice académico. Y pueden comprobar en las seis carreras cuál es el índice académico mínimo para entrar. Eso jamás había sucedido en esta patria. Que ustedes pudieran ver y cambiarse. Y por tanto, vimos un lapso entre principios de enero y abril. Para que la gente se registrara. Y la segunda quincena de abril, para que la gente se cambiara. Por si sus seis opciones no le daban el índice. Y hoy se cierra el proceso de asignación con este acto público. Donde queremos transmitirle al país, garantizarle al país, a todas las familias del país. Que los servidores y servidoras públicas, comprometidos con el comandante Chávez. Comprometidos con el presidente Maduro. Comprometidos con el pueblo de Venezuela. Comprometidos con los muchachos y las muchachas. Estamos haciendo el mejor sistema posible de ingresos a las universidades. Para garantizarles eso. Quisiera mostrarle algunos datos. Antes de darle la palabra a mis compañeros Ricardo, Héctor y a la Fiscalía, a la doctora Ortega Díaz. La oferta de cupos. El Estado venezolano, con el comandante Chávez al frente y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Hizo un esfuerzo enorme de democratización y ampliación del sistema universitario. Aquí tenemos al presidente. Compañero Manuel Fernández. Adelante presidente, lo vimos. Querido, querido, un teléfono a la doctora Ortega Díaz. 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 Un saludo a todos los de Venezuela, a todos los de la juventud. Todos los de la juventud, que llamaron la cadena de la jornada de radio y televisión. Vamos a convocar a la mandalela, un competidor, que estoy seguro, más seguro, que este momento histórico va ignorado por la oligarquía mediática. Que solo le importa el terrorismo mediático, que solo le importa seguido al caín de desastres y de guerras psicológicas. Estoy seguro de que es cuatro nuevos estudiantes a todos los niveles que nos contestamos en el portavoz de este nuevo histórico. Y voy a convocar a la cadena de la jornada 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 de la jornada. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos activando y dando un paso histórico en el nuevo sistema del texto constitucional, un carácter con un presidente y tratante a este país. Se aclararon las mafias que inensivamente controlaban las mafias que se recalcó el estudio de nuestra juventud. Paso histórico, verdadero. El 21 de la última vez, el movimiento de la ciudad de México, el servicio de movilidad de México, un proyecto de servicio de movilidad de México, el servicio de movilidad de México, y lo recibieron en la ciudad de México. Ahora, nos estamos dando hoy día una propuesta que hicimos en el momento. Que es un programa definitivamente del sistema constitucional, de acceso directo, justo, verdadero, específico y transparente a la universidad del país. Y no olvido de su activación. He activado esta pequeña videoconferencia para llamar a esta cadena para participar de este importante acto. Mientras, pero aquí en mi oficina, la llegada de Catarro. El jefe del estado de la calle llega en los próximos minutos, pero viendo este acto tan importante quise activar una videoconferencia. Y eso saludo a todos los que están en la parte externa a la juventud, para participar en el diseño de este sistema. Que es un sistema. Y que va a ir ocupando el espacio que tiene que ocupar. Para garantizar el derecho y la acción transitaria de toda nuestra juventud. Revolución, revolución, revolución socialista. Y nuestra juventud tenga un derecho al acceso y a la educación pública, gratuita, de calidad, en el nivel universitario y en todo lo que debe. Bueno Manuel, un gran abrazo. Que doy la palabra para que proceda a practicar todo el aspecto de este moderno, funcional y justo sistema de ingresos a la universidad. Gracias. Estamos seguros que el presidente Chávez, donde quiera que esté, estará orgulloso. Y el pueblo venezolano agradecido de sus decisiones, de su acompañamiento y de la fuerza que le está dando a esta decisión una más en la construcción de esa patria soberana y distinta que estamos haciendo. Para acceso a los que menos tienen. Acceso a los que menos tienen para construir. Porque al final, una construcción chavista, socialista, humanista, de lo que se trata, en definitiva, es de darle a los que menos tienen. Por eso, este sistema de ingresos quiere ir a buscar a los que han estado por siempre, por todos los sistemas anteriores a esto, marginados. Yo voy a seguir aquí, presidente, mostrándole a nuestro pueblo y a usted y a los compañeros que están aquí. Comenzaba diciendo, esta es la oferta de cupos, son 340 mil cupos. La demanda, los aspirantes por plantel, el 77% Héctor, vienen del área oficial, pública. Y el 23% privado, hay universidades que al día de hoy, el 97% de los estudiantes vienen del sector privado. Siendo que el 77% de los muchachos y muchachas de nuestro país estudian en el sector público. Y el 23% viene de privado. Las mujeres mandando siempre, 56% de los aspirantes son mujeres. Las carreras más demandadas, 31 mil medicina, 31 mil 700, 18 mil 400 administración, 16 mil 500 derechos, estoy redondeando. 13 mil 600 ingeniería mecánica y 13 mil 600 ingeniería civil. Son datos importantes de cómo estuvo el proceso. Administración, 9 mil 100 en los PNF, en los programas nacionales de formación. 9 mil 100 en administración, 5 mil 200 en investigación penal, fiscal. 4 mil 300 en informática, Carlos. 3 mil 300 en mecánica y en fisioterapia. Hay un tema técnico aquí, vamos. La siguiente. Bueno, esos son los datos más relevantes que tenemos. Mientras nos llamó el presidente y hemos estado conversando, el sistema terminó. Y aquí tenemos asignados todos los cupos que en esta aplicación pueden haber sido asignados. Yo le voy a pedir a mi compañero Ricardo Menéndez que pase aquí y nos dé unas palabras sobre la reflexión y la significación de este momento. Sí, Manuel y todos los compañeros que nos escuchan. Estamos asistiendo a un evento de amplia importancia histórica desde el punto de vista del desarrollo de la educación venezolana y de la democracia venezolana. Vale la pena ponerlo en contexto, algunas cosas que probablemente los más jóvenes, los que van a entrar ahora a las universidades, que no van a hacer cola de bachilleros sin cupos, que no van a estar siendo reprimidos por querer entrar a la universidad, sino que simplemente el Estado les abre las puertas para que vayan a las universidades. Vale la pena que contextualicemos algunas cosas las que estamos viendo el día de hoy. La cifra total de aspirantes a ingresar a la universidad equivale al total de estudiantes que existían en Venezuela en 1990 al inicio precisamente de esa década. Es decir, todos los estudiantes que estaban en la universidad es igual al total de aspirantes hoy en un período de ingreso a la universidad. Son demostraciones profundas de una revolución, demostración de la masificación del sistema universitario. Segundo punto sumamente importante que analicemos. Nosotros en el pasado teníamos una situación donde el 46% del total del sistema universitario en nuestro país era privado. Esa es la realidad. 46% del total de la oferta universitaria era privada. En este momento el Estado venezolano tiene la disposición, como lo estamos viendo, entre los cupos que tiene el sistema público y adicionalmente lo que ofrece misiones como Misión Sucre, la primera y más grande universidad del país, tenemos en este momento la capacidad de ofertar el 82% del total de la oferta que está en el país. Esto de alguna manera plantea la masificación de ese sistema. Sin embargo, y siguiendo con la palabra masificación, porque eso nos lleva al hito histórico que estamos hoy, masificación. En los últimos años en la Cuarta República se crearon 5 instituciones universitarias. En los primeros 16 años de nuestra revolución llevamos 42 nuevas universidades creadas o transformadas. Solamente en función de lo que ha sido la visión, la participación directa del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, vale la pena decir que de esas 42 nuevas universidades, 13 han sido por instrucción directa del presidente Nicolás Maduro. En el mandato del presidente Nicolás Maduro, del total de estudiantes universitarios que tenemos en el país, solamente en estos dos años y tanto que tenemos, tenemos más de 480 mil egresados del sistema universitario en nuestro país. Esto son demostraciones contundentes del avance que estamos teniendo. Ahora, sin embargo, un tema es la masificación y el Estado hace un esfuerzo enorme en masificar, en agarrar y tener mayor número de investigadores, tener mayor número de profesores en el sistema, de invertir cada vez mayores recursos desde el punto de vista de lo que es el sistema universitario. Pero una cosa es masificar y el paso siguiente en la escala es la plena democratización del ingreso y que nadie puede asumir que una universidad es el feudo absolutamente de nadie. Esa es la tarea que estamos viendo el día de hoy. Sencillamente, todos los cupos del sistema universitario de nuestro país son tarea, sencillamente, de un sistema nacional de ingreso. Y esa es la enorme revolución, el salto que estamos viendo el día de hoy. Héctor, uno de los temas centrales, precisamente, tiene que ver con esa transformación del sistema universitario. Hoy nosotros podemos ser de los pocos países del mundo, y el presidente que está ahí y que probablemente quiera intercambiar alguna idea adicional. Nosotros somos de los pocos países del mundo que podemos decir que un tercio de su población está estudiando en el sistema de pregrado, en el sistema de posgrado del país y en la educación básica. Presidente, estamos atentos a cualquier reflexión que tenga para formularnos. Bueno, vamos a ver, si me entienden lo que me dice, se escucha la voz entrecortada. ¿Ustedes no entienden lo que yo digo? Se escucha entrecortada. Parece que no llega el mensaje. Lo escuchamos perfectamente. Ricardo, ¿tú me escuchas? Ah, sí, don Ricardo. Manuel, ¿me escuchas allá en la 8? Lo escuchamos muy bien, presidente. Me habían informado que se escucha muy mal. Bueno, yo creo que ha sido muy claro que intervenió, compañero vicepresidente de Conocimiento, Ricardo Menéndez. Hay que seguir en un foro también lo recono, garantizando los derechos en función del desarrollo del país. En términos integrales, en términos integrales, sobre todo la educación universitaria y la educación técnica, tienen que ubicarse de manera definitiva. ¿Cuántas son técnicas? ¿Cuántas son técnicas de operación en la educación? En términos integrales, en términos integrales y la educación científica y la educación técnica. Por ejemplo, ustedes aquí informan al país que las cuatro carreras más solicitadas por quienes impregnaron las clínicas son el primer arma de medicina. Yo diría que muy bien, pues, que terminemos con unidad, el tema público, salud, para todo el país, también, de acuerdo a lo que establece la Constitución. La cúmula de las cuatro carreras son administración de derechos. Y este, a los que tienen esa vocación, quizás habría que completarlo, integrar nuevos elementos de las carreras de la administración, más allá del derecho, más allá del territorio. Hay bastantes administradores, centenares de miles en el país. Y necesitamos más bien profesionales, especialistas, en el desarrollo industrial, en el desarrollo agroindustrial, en el desarrollo de la ecobólica, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la economía, vista desde el punto de vista integral. La petroquímica, ¿no? La historia negatriz cerrada, etcétera, etcétera. Y desde la segunda y próxima, a mí, una vez, después, en el año que se ha movido, ¿no? No es para negarles el derecho, sino para reivindicar el derecho según la necesidad. La cuarta solicitud es la ingeniería. Toda la ingeniería la necesitamos. Hemos conversado este tema y debemos ir afinando, perfeccionando, lo que son las grandes tribunales nacionales. Desarrollo de la ciencia vinculada a la salud, de la ciencia vinculada al desarrollo corona, de la ciencia vinculada a las fuerzas culturales. Después, fíjense, esto es muy importante, ¿no? Que lo hemos conversado en varias oportunidades, en el foro público, en acciones de gobierno, y en el foro público, y ahora en el país de los trenes, ¿no? Tenemos que poner la prioridad clara. Uno, necesitamos consolidar el sistema de salud. Debemos desarrollar todas las ciencias vinculadas y las carreras a la salud. El sistema educativo y cultural y de arte del país, y deportivo. Tres, todo lo que hay en la industria del país, a todo nivel, para que el país definitivamente consolide un aparato económico autosustentable del desarrollo de las capacidades de satisfacción de la vida de nuestro pueblo, del vivir viviendo en nuestro pueblo. Hay un elemento muy importante, lo estaba viendo ahorita en los documentos, lo que estamos trabajando con el equipo del EMIR de Catarro. Todo lo vinculado al desarrollo de la infraestructura. Estamos nosotros marchando a buen ritmo en la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Pero la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y la renovación, no pica y se obtiene. Es una gran misión para muchos años. Para toda esta beca de imágenes, necesitamos seguir industrializando todos los materiales, todo lo que tenga que ver con la construcción de viviendas, comunidades, infraestructura, vialidad. Tengo que formar los viviendas a todo nivel industrial, civiles, arquitectos. Todas las percepciones vinculadas al respecto de la liberación del desarrollo del plan que ahora sí la parte tiene. El plan de desarrollo. Insisto en este tema, compañero Manuel Fernández, Ricardo, Héctor Rodríguez, seguir perfeccionando lo que es la oferta vinculada a las necesidades de desarrollo del desarrollo. Y además, dar un paso más allá, debemos garantizar que todos los venezolanos que estudien en la carrera profesional, tengan garantizado su articulación, su integración, su incorporación a la actividad de trabajo, a la actividad práctica, durante su carrera y cuando termine la carrera. Y no quedan pagando 30, 40, 50 mil abogados, y de pronto a mi tiempo voy a deber de hacer su carrera. Así que, realmente, el Chuteco está comprando hoy y antes. Primero, la primera vez que esto se hace en la historia de Venezuela, lo tiene que hacer la Revolución Bolivariana. Democratizar constitucionalmente el acceso a la universidad. Si alguna universidad, que sea manejada por el gobierno de Venezuela, se opone a la constitución de la ley, ahí están las instancias judiciales para que, bueno, sean las que liman cualquier intento de desconocer estos sistemas. Así es que, sí, y dijo más. Allí está el movimiento estudiantil de la Federación de Estudiantes de Educación Media para que, con la bandera en la mano de la democratización, sean capaces de defender estos logos que en la revolución se están construyendo. Saludo a la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media y a todos los muchachos y muchachas de los liceos a nivel nacional y le digo a los muchachos, estos derechos es conquista de muchas generaciones. Le toca a ustedes defendernos ahora y ejercerlos. Podercerlos y defenderlos. Es para ustedes y para esta Venezuela. Esta Venezuela es para los muchachos que hoy tienen 15, 17, 20, 25 años. Es la Venezuela del futuro que estamos construyendo todos los días, caso a caso. Bueno, vamos a dar la palabra a Héctor Rodríguez para que nos haga una reflexión también desde la juventud y de así un actor protagónico fundamental en este logro histórico de este nuevo sistema nacional de ingreso justo a la universidad. Buenas tardes, presidente. Efectivamente, estamos viviendo días, horas, minutos históricos para la patria. Yo quisiera primero en nombre de todos los estudiantes de educación media de Irimar del Valle, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, darle las gracias por este hecho histórico que sin duda va a seguir democratizando el ingreso en Venezuela y va a acabar con una de las cosas que yo creo que la mayoría de los venezolanos, independientemente de su posición política, han criticado a las universidades venezolanas que es el tráfico del cupo, la venta de los cupos a través de las pruebas internas. Un nicho de corrupción reconocido por la mayoría de la población venezolana y que aspiramos que este sistema transparente como ha sido y se siga desarrollando de esta manera, dé garantía de la transparencia en la asignación de cupos a Venezuela. Es lo que piden todos los estudiantes de Venezuela, todas las estudiantes de Venezuela y es lo que me ha pedido la presidenta de la Federación y el movimiento estudiantil que le transmita, el agradecimiento por este paso audaz, atrevido y además responsable, justo, legal, en defensa de los derechos de todos los estudiantes de Venezuela. De garantizar la transparencia en la asignación de los cupos. Además, el profesor Manuel, ministro de Educación Universitaria, decía que el 77% de los estudiantes de este país de educación media se gradúan en las instituciones públicas, en los liceos, en las escuelas técnicas públicas. Por lo tanto, un hecho de justicia es que el ingreso a las universidades de este país, por lo menos el 77% debe representar a los estudiantes que vienen de las instituciones públicas. Es decir, no solamente es legal, es transparente, sino que pasa a ser justo la asignación de los cupos. Esto, acompañado, Presidenta, que esta revolución, y queremos agradecerle eternamente al Comandante Chávez y a usted por darle continuidad, ha eliminado esta generación de estudiantes de educación media de 15, 16 años, no conocen, sino por los libros, por las historias, por los comentarios, lo que es la población flotante, lo que son los bachilleres sin cupos. Llegó la revolución bolivariana para eliminar los bachilleres sin cupos, para eliminar la población flotante, para garantizarle la educación a todas y a todos los venezolanos. Ricardo comentaba una cifra que hoy nos parece cotidiana, pero que es un hecho hermosamente excepcional cuando uno ve los indicadores a nivel mundial, que es que de 30 millones de habitantes que somos, hay 10 millones de venezolanas y venezolanos en aulas de clase, desde los simoncitos hasta los estudios postdoctorales. Eso solamente es posible en revolución, eso solamente es posible en un modelo socialista, chavista, bolivariano, como el que estamos construyendo todas y todos los venezolanos. Tal vez esta sea, tal vez no, estoy seguro de eso, esta generación que se ha venido formando en tiempos de revolución, en tiempos de Chávez, nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, nació con la constitución bolivariana de Venezuela. Esta generación que ella representa es sin duda alguna la generación mejor y más formada de Venezuela. Es esta la generación, garantía de que ese proyecto que hay en el plan de la patria, en la constitución bolivariana, que es el mismo proyecto que hablaba Bolívar en el discurso de Angostura, hace ya casi 200 años, es esta generación la garantía de que ese país, de que ese proyecto lo podremos hacer realidad. Así que estudiantes de Venezuela, juventud de Venezuela, sigan contando con un presidente, con un gobierno que defiende los intereses de la juventud. No como los gobiernos de antes, que nos perseguían a nosotros, con la recluta obligatoria, con la ley de vagos y maleantes, con el cobro de matrícula, con el intento de privatización de la educación universitaria. Por el contrario, es un gobierno que nos convoca a gobernar, que nos convoca a estudiar, que nos convoca a una canaima, a la orquesta sinfónica juvenil, a la actividad deportiva. Es un gobierno que cree en la juventud, que trabaja con la juventud y que trabaja para la juventud. Por eso y con tantas razones más, presidente, gracias y cuente con nosotros, cuente con esta juventud, cuente con el movimiento de educación media y tengan, muchachos, garantía de que este paso histórico que estamos dando garantizará la transparencia en la asignación de cupos, acabará de una vez por todas con la corrupción en la entrega de cupos y garantizará justicia para la juventud venezolana. Adelante, presidente. Bueno, gracias, compañero vicepresidente Héctor Rodríguez. Sé que ha habido problemas de audio en la videoconferencia. En el mensaje que yo emito, aunque ustedes me están escuchando bien allá, por televisión me está saliendo totalmente nítido el mensaje. Bueno, eso es el problema de estas interconexiones que sirven para videoconferencias, pero de pronto, de trasvase al sonido en televisión, tiene problemas. De todas maneras, les digo que es algo muy importante para que ustedes lo tomen. Ahora, Manuel, en tu intervención, quiero dar un resumen de qué se trata el sistema. Y sobre todo, Venezuela entera a CEPA, que la revolución ha ido avanzando desde la propia relación de la Constitución en construir los derechos a una vida gratuita, libre, una educación integral, de calidad, que garantice el acceso de todo el pueblo venezolano del sistema educativo, de sus hijos, de sus hijas, de nuestras niñas, niñas, jóvenes, y de todos los sectores. Como decía esto, Rodríguez, aquí tenemos estudiantes desde los simbocitos empezando la vida en seis meses de un año hasta la misión Robinson de 90 años, 100 años han estudiado y han aprendido a leer al final casi de su vida. El milagro de la educación solo en revolución, que han tratado a negociar en muchas oportunidades, pero no podrán. Nosotros no perdamos tiempo en los negociadores. Concentrémonos en construir la educación y garantizarla con calidad cada vez más profunda para todos los estudiantes del país. Y quería resaltar el siguiente dato. Nosotros hemos tenido una caída el ingreso petrolero, que es un ingreso fundamental de la patria. Como todos saben, desde septiembre, octubre, el petróleo se desmoronó de 100 dólares en barrera que en barrera. Hoy, nos llevamos poco por encima de 50 dólares. Pero hay que significar que más de 30 dólares que hemos perdido en la venta del petróleo venezolano. No se ha parado una sola universidad, no se ha cerrado una sola aula, no se ha negado un solo derecho, no se ha dejado de entregar una sola computadora, una sola canaima, no se dejó de entregar libros. Todo continuó, todo continuó. Hemos hecho de tripas corazón para que continúe la educación su avance de expansión y de consolidación. Y así va a seguir siendo. Así va a seguir siendo. Para que nuestra juventud no valore, nuestros trabajadores, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestro pueblo no valore el esfuerzo que se hace a diario. Que nunca se hizo la patria venezolana. Solo una revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez y el gobierno de Villacrofino garantiza la educación pública, gratuita, segura para nuestro pueblo. En cualquier coyuntura, yo les preguntaría a ustedes qué hubiera pasado en un gobierno de la libertad, en un gobierno neoliberal de los pelucones si el petróleo baja de 100 a 60. ¿Qué hubiera pasado con la educación? Quizás los más jóvenes no saben cómo dice esto, pero esa reflexión debería tenerla presenta, permanentemente presenta y celebramos el día que estamos celebrando 15 de mayo de 2015. El nacimiento, el sistema nacional de ingresos a las universidades que democratiza y hace transparente un sistema justo, tenemos que recordar que los logros de hoy son producto de las luchas del pasado, del presente y los logros del futuro serán frutos de la lucha y la unión, la perseverancia y la conciencia del día de hoy y de todos los días que están por hoy. Bueno, compañero Manuel, si me escucha, hago un resumen para ir concluyendo esta cadena y luego quedan ustedes en transmisión normal. Adelante, Manuel. Ya vamos a ir cerrando el proceso, para eso llamo aquí a la Fiscalía General Luis Ortega Díaz y llamo al compañero Jorge Rodríguez, superintendencia de su CERTE. Por favor, acompáñenme aquí, aquí se está cerrando el proceso. ¿Cuál es la opción, Rosaura? Opción 1, vamos a ver, digo, ya lo vimos en un primer momento que la opción 1 de este sistema tenía cero asignados. Vimos que tenía 260.518 cupos. Corrió la aplicación del sistema con la data de ingreso y ahora en la consulta de asignados, opción 1, 181.333. En la primera aplicación, ya a esta hora, en ese sistema y en estos dos CD quemados que le entrego uno a la Fiscalía General y otro al superintendente de certificación electrónica. Ahí está la data de ingreso, la aplicación y los que están asignados. Auditable. Fue lo que llaman cadena de custodia. Fue quemado aquí y de aquí se les entrega a ustedes. Desde el punto de vista informático, riguroso. Salió de aquí y entregado para ustedes. Este sistema me pedía al presidente que hiciera un resumen. El 16 de diciembre tomamos la decisión de la resolución bajo su instrucción, presidente, en el Consejo Nacional de Universidades. Se abrió el sistema de registro la segunda semana de enero. Se cerró extendido el plazo, lo comunicamos con Ricardo en una oportunidad, hasta el 17 de abril. Luego se dieron dos semanas más para que la gente cambiara de carrera. si sabía, se enteraba que la carrera que estaba eligiendo no tenía el promedio, él no tenía el promedio para ingresar a esa carrera. Cerrado todo ese proceso se hicieron todos los ajustes de la aplicación informática, de la data de ingreso y de todos los cupos porque paralelo a este proceso trabajamos con todas las universidades del país, con todas y cada una levantando minuciosamente y detalladamente cuántos cupos hay. Por tanto, cuando teníamos los cupos listos, el registro listo y la aplicación informática lista, lo único que quedaba era convocar a este maravilloso acto, lo convocamos, lo hicimos público, lo estamos exponiendo de esa manera para garantizarle al país que cada paso ha sido legal, justo, técnico desde el punto de vista riguroso para decirle a todo nuestro país cómo es que nosotros, los chavistas, construimos un país distinto. ¿De qué manera es que hacemos eso? Fiscal, nosotros quisiéramos sus comentarios. Sí, muy buenos días a esta juventud y sobre todo a esta juventud estudiosa. De verdad que para mí es muy importante haber presenciado este evento, ser testigo de este evento porque de verdad que con esto estamos rompiendo paradigmas. Se están acabando las mafias que existían en las universidades, no solamente con la venta de cupos, sino con la venta de la persona porque muchas veces las jóvenes tenían que asumir y entregar parte de su cuerpo para la garantía de un cupo. Bueno, aquí tenemos la transparencia en este proceso. Y hay otra cosa muy importante que debemos considerar es que no solamente es el cupo, sino el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación y tienen que seguir fortaleciendo ese trabajo porque nuestro libertador Simón Bolívar dijo que las naciones marchan hacia la grandeza al paso que marcha la educación. Marchemos entonces hacia esa grandeza. El Estado venezolano apuesta a la tecnificación, a lo científico, al estudio, al conocimiento, pero también nuestros estudiantes deben hacer el esfuerzo por ser cada día mejores, por tener, poner todo lo mejor de su parte para engrandecer este país. Acompañen al Estado venezolano. Ustedes, estudiantes, juventud venezolana, tienen que acompañar a las instituciones en el esfuerzo, en el empeño que se está haciendo para ser cada vez más grandes y proyectar a Venezuela como un gran país, como lo que somos, el país de los venezolanos. Muchas gracias, Fiscal, presidente, si tiene algún comentario más que hacernos. Bueno, agradecer a todo el equipo que ha hecho realidad este sueño. Como todos saben, nació desde las luchas de muchos años. Yo lo que hice fue recoger la propuesta del movimiento estudiantil el 21 de noviembre del 2014 en el Palacio de la Flora, en esa gigantesca marcha que llegó allí con estudiantes dentro del país y dar la orden. Eso se llama el poder obedecer. Nosotros gobernamos con el poder obedecer la conciencia del pueblo que nos da la orden en ese estado. Y bueno, se ha cumplido el tiempo récord con calidad y hoy se inicia el nuevo ciclo. Hoy arranca el nuevo sistema. Estemos atentos para perfeccionar cada uno de los pasos y además para desarrollar al máximo lo que es la armonía entre las necesidades del desarrollo del país y la oferta de formación profesional intensiva en la educación universitaria y técnica de nuestra patria. Los felicito, felicito a toda la juventud, agradezco a la fiscal general que con tanto trabajo que tiene esté presente presente en este acto histórico y agradezco a toda la juventud. Que viva la juventud de Sonana. Que viva la patria bolivariana. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo a todas y a todos. Felicitaciones. Muchas gracias presidente. Fíjense, para cerrar este acto, para cerrar este acto, yo quiero decirles que este no es más nada que un hito en el camino muy significativo y muy importante. Pero aquí... ...de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Todos los cupos y los tengamos todos asignados. Y este año, este año, en una mirada de los equipos que tienen muchos años trabajando en el Ministerio de Educación, tengo que felicitar y saludar a Jason, a Lila y a Carlos, los tres viceministros que me acompañan, a los directores generales, al personal de Opsum, a los compañeros de las unidades territoriales que tanto esfuerzo hicieron y es parte de su... Este logro es parte de lo que se hizo a lo largo y ancho del país con los Fundacite. Pero decíamos que en procesos anteriores, una vez que se asignaban los cupos, los muchachos iban a la universidad y no teníamos un registro y un acompañamiento hasta el último día en que se inscribieran. Les garantizamos que vamos a hacer todo el esfuerzo por acompañar todo el proceso desde hoy hasta algún día de septiembre en que todos y cada uno de los muchachos y muchachas de nuestra patria que hayan sido asignados con este proceso estén inscritos en alguna institución de educación universitaria. Es nuestra obligación, pero la obligación que viene del corazón, la obligación que viene del alma, es una obligación que haremos con todo el gusto y todo el amor, con el que cuidamos a un bebé cuando nace, con el que cuidamos a un niño cuando aprende a caminar, con el que cuidamos a la juventud que va a construir este país, con el que cuidamos amorosamente a esta tierra que amamos. Muchísimas gracias por su participación aquí, estamos seguros que así es que se construye. Cuando uno está en lugares como estos, no hay otra manera de terminar porque uno lo siente sino diciendo ¡Chávez vive! ¡Aquilas sigue! ¡Chávez vive y vive! ¡Aquilas sigue! Muchas gracias, hasta luego. Bien amigos, veíamos la asignación pública de cupos estudiantiles del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior 2015.